Estamos en el angiopower no direccional Pasamos página, el filtro cero, ya pusimos liso, LumiFlow al nivel 5 Le ponemos el direccional, que es este, que ya lo arreglamos, y ahora pasamos al color Y en el color, sensibilidad Promedio Esto en 3, esto en 0 El balance ya está al tope, y el mapa color es en 8 Las caras las vamos a dejar ahí donde está Y ahora vamos al T1 La línea base, esto, el volumen muestra 2.5 Decimos C La línea base, aquí La velocidad del espectro, el siguiente paso que es 2.40 El filtro que es al mínimo Paso la página El tamaño del bucle, ya lo vimos, sonido Y Vamos a buscar Bueno Olgi, bueno, como verás, ya estamos aquí con nuestro nuevo equipo, te mando un abrazo, estamos bien Bien, hemos estado todo el día aquí haciendo todo esto y estaba esperando que ya organizáramos con Carlos los presets para poderle mandar un mensaje y decirte que muchas gracias, que todo va muy bien Así que bueno, aquí lo tienen Sensibilidad 12 Promedio de cuadros 4 Paso la года Paso la página Ahí grabando los Mapa color 12 Venerse Densidad está bien, balance está al máximo Loom y flow al 5 Listo Quito ese flow y ahora vamos listo 4 0 12 Lumin Flow 5 y ahora volvemos aquí y volvemos al color 12 0 liso promedio página para acá densidad potencia balance y mapa color que es el 8 Lumin Flow y el 5 y ahora pasamos al PW tamaño de la muestra 2.5 paso página tamaño del bucle que si es 40 lo activo aquí y esta línea base aquí velocidad del espectro 2.40 tipo del espectro filtro que es el 0 y potencia y potencia aquí si yo toco se activa el simultáneo toco el trackball y sigo el trackball y sigo el trackball y sigo el trackball y sigo el trackball paso página y volvemos al 2 ángulo amplio área escaneada área escaneada tamaño de imagen tensión de líneas medio 1540 le alce de borde le alce de borde menos 3 le albicion 5 y esto baja esta es una posibilidad tenemos que ahora activar el S-Armonic y en el S-Armonic entonces tenemos que darle un rechazo un rango dinámico promedio de cuadro que dijimos más bajito vamos a dejarlo en 8 este si es bajo este si es 5 este ya está en paso 2 la escala de grise que es 7 el marca de croma que es 1 el realce menos 3 y ya esto va con el PD que ya lo hicimos con el Omiflow en 5 el color el Omiflow en 5 y el Spectrum toco Traswell y sale el triple 2D 2D usuario y esto es Ineco o Pélvico Carly si tú quieres oye lo que te voy a decir predefinido Carly ya tenemos abdomen obstártico ginecológico y corazón fatal para este tránsito si tú quieres si tú quieres que te voy a decir